Aguacate Aguacado Aguacate Aguacate Guineo Banana Banana Barquilla Cono ¿Cono de la calle? ¿Te falta la parte del helado? Vasito de helado Piña Ananá Pineapple ¿Están de acuerdo ustedes? Pineapple Guagua Caribe El Caribe Piscina Piscina Toronja Pomelo ¿Pomelo? ¿Toronja? ¿Cómo grifo? O sea Una fruta uva Funda de basura ¿Bolsa de consorcio? ¿Bolsa de consorcio? ¿Bolsa? Bag Zafacón ¿Qué es un zafacón? ¿Qué es un zafacón? El tacho de la basura Pozuelo Pozuelo Tacho de basura Zafacón Sombrilla Paragua Paragua A la playa Y paraguas para lluvias Pero si es la misma sombrilla Lo único que una es más grande de la otra Luego la sombrilla es grande O sea Cera O acera Vereda Vereda y calle Acerra Vereda y calle ¿Como vereda? Esa es cera Polochek Polochek No, no es verdad Polochek es Polochek T-shirt Pullover ¿Pullover? Digo, en Cuba le dicen pullover Pullover a esto, abrigo al grandón Remera, gente T-shirt Mata Planta ¿Ves? Una mata Mira la mata de mango La mata, no mata nada No, tú le dices No, tú dices No, espera ¿Tú le dices la planta de mango? No, tú dices la mata de mango Planta Pollina Pollina Flequillo 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 En mis tiempos le decían Polina Flequillo Flequillo Mira como trabaje el que le dice a nana la piña Falta la mamada Flequillo Mira la mata de mango No, tú